¿Qué es MBM Televisión Oaxaca? ¿Qué es MBM Televisión? La definición de la personalidad. ¿Por qué y qué es este conjunto? La personalidad ya escuchando o teniendo un poquito más la noción que tiene que ver con el temperamento, el carácter, la inteligencia y muchos otros factores que rodean al individuo, nos hace pensar que ya podemos sintetizar toda esta parte en el conjunto de características, emociones, sentimientos, valores, aprendizajes que un individuo va adquiriendo a través de su vida, a través de la interacción con el medio, con la sociedad. Entonces, todo este conjunto aunado a la conducta o al comportamiento, que en este caso sería cómo yo reacciono ante una situación cotidiana, que a lo mejor voy por la calle, me ocurre algo y yo reacciono de una forma y por qué la persona que viene atrás reacciona de una forma diferente. Entonces, todo este conjunto de características aunado a la conducta, vienen a darnos como resultado el comportamiento al cual le llamamos personalidad. Entonces, esta personalidad hace a los individuos únicos e irrepetibles. Así es, eso es lo que usted acaba de comentar, es muchas personas reaccionamos de manera diferente, ¿no? Algunas tal vez ya nos ocurrió algún suceso similar, nos vamos a asustar, vamos a tener una reacción más drástica que alguien que es su primera vez en este caso, ¿no? La primera situación que les pasa. Podemos poner un ejemplo, un accidente en la calle, una gente se puede desmayar incluso al ver ese tipo de situaciones, a diferencia de otras que pueden reaccionar de una manera más cuerda, ¿no? O sea, más sensata. Esto va a depender también de cómo se ha desenvuelto. Y muchas veces del aprendizaje, ¿no? Porque en psicología mucho de lo que nosotros experimentamos tiene que ver precisamente con el aprendizaje que adquirimos de cada una de las experiencias vividas. Cada uno podemos reaccionar de manera distinta, pero creo que aquí tiene mucho que ver el cómo yo voy a, qué importancia le voy a dar a ese aprendizaje, ¿no? A lo mejor ya me ocurrió y de esa experiencia yo puedo retomar para reaccionar de tal o cual forma, ¿no? Entonces, creo que aquí es la base de muchas reacciones, viene a ser el aprendizaje a través de las experiencias. Así es, habla de diferentes factores que predisponen a esa personalidad. Hablamos de estos factores. ¿Cuáles son, ya englobados? En un principio, muchas de las teorías que empezaron a desarrollarse tenían que ver con los factores biológicos. Se decía que el comportamiento, el carácter, el temperamento y en sí la personalidad eran heredadas, no había de otra. Entonces, hubo también algunas teorías que contradecían esta parte y no estaban de acuerdo, ¿no? Porque mucho de lo que nosotros adquirimos, como bien mencionaba yo hace un momento, tiene que ver con el aprendizaje. Entonces, estos teóricos que no estaban de acuerdo, empezaron a crear sus propias teorías para poder respaldar eso que ellos pensaban o estaban tratando de determinar, ¿no? Así es, esto, así que muchas veces dicen, tienes el carácter de tu abuela, ¿no? Tienes el carácter de tu madre, ¿no? Así es. Desgraciadamente, eso se viene con nuestra persona, nuestra familia, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera sí adoptamos ese carácter, pero ya va a depender de nosotros el cómo lo vamos a desenvolver. Así es. Entonces, sí es cierto, a través de todo el desarrollo de la psicología y las diversas teorías que se han elaborado, se encuentra que sí existen factores biológicos que predeterminan o que predisponen a la persona a tener ciertas reacciones, cierto comportamiento. Pero viene la parte que se venía contradiciendo a estas teorías, en las cuales nos habla de que el aprendizaje viene a formar otra de las partes importantes, es decir, el factor ambiental, en el cual entran las cuestiones psicológicas y las cuestiones sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos nosotros desarrollando los factores psicológicos? Pues a través de la interacción, a través del aprendizaje, de las experiencias, y lo mismo viene a ser con la cuestión social. Creo que a través del desarrollo, la sociedad misma nos va diciendo, esto sí se puede, esto no se puede, esto es aceptable, esto no es aceptable, y entonces nosotros como individuos nos vamos cuadrando ante esas circunstancias sociales. Así es lo primero, nuestra primera experiencia en cuanto a comunicación con el medio, pues en nuestra familia. Por eso hablamos de situación genética, de decir, tienes el carácter de tal familiar, ¿por qué? Porque lo aprendemos de ahí, ¿no? Pero después de venir de la familia, después de empezar a interactuar con nuestra comunidad, con nuestros vecinos, vamos a adoptar características diferentes, que también eso va a marcar de qué manera nuestra personalidad. Yo creo que aquí tiene mucho que ver cómo nosotros vamos a entrelazar los factores, ¿no? Porque si hablamos de estos tres primeros factores, carácter, temperamento e inteligencia, puede que el individuo sea inteligente, que tenga un coeficiente intelectual elevado, pero si de esta forma él no puede hilar las cuestiones que le ocurren en la vida diaria y no puede utilizar todo ese coeficiente intelectual para reaccionar de una manera aceptable, adecuada, correcta, entonces estaríamos hablando de que ahí influyen otros factores, ¿no? La familia y algo que comentábamos hace un momento, el autoestima, ¿no? Cómo nosotros, a pesar de ser personas inteligentes, no podemos enfrentar situaciones que quizás para otras personas suelen ser muy fáciles o muy sencillas, ¿no? Entonces, cómo influye todo esto en la persona, tendríamos que remontarnos también a las experiencias de vida de cada uno de sus individuos, ¿no? A lo mejor no a todos nos ha tratado de la misma manera la vida y vamos a reaccionar de maneras distintas y vamos empleando ese aprendizaje para poder tener una reacción socialmente aceptable o lo contrario. Así es, licenciada. Entonces, tenemos mucha información para ese tema, nos adelantamos un poquito y salimos a las calles para preguntarle a la gente, así que tenemos otros testimonios. Vamos a ver a lo que opina la gente. Bueno, una persona extrovertida, platicadora, positiva. Considero que soy una persona un poco apática. Pues yo soy una persona buena onda. Mi personalidad es algo reservada, pero amistosa. Y con las demás personas me gusta ser sincera y bastante leal. Mi relación con las demás personas siempre ha sido de mucho respeto. Pues me considero una persona sociable, creo yo cuando empiezo a agarrar confianza creo ya me desenvuelvo más con las personas y llego a ser buenas amistades. Creo que soy un poco tal vez desmadroso o algo así, pero sí tengo buenas relaciones sociales. Pues así es los comentarios que hace la gente. Las ideas que tenemos todos de nuestra personalidad, de alguna manera esto va a marcar el por qué somos así. Hablar de personas que son introvertidas es hablar de gente que puede dar más, pero tal vez su familia no lo ha permitido, el que tenga este desenvolvimiento. También tenemos que hay personas que les gustan ciertos deportes, tienen muchas aptitudes, pero su familia como lo que es el medio no le permite de alguna manera económica poder impulsar este tipo de situaciones. Las mamás tienen que trabajar, tienen que estar en casa cuidando a otros hijos. Entonces son muchos medios los que van a determinar que nosotros como personas seamos exitosos o nos mantengamos siempre de alguna manera no subiendo, no escalando más peldaños, que es de donde nosotros vamos a tomar que las demás personas son más exitosas porque tienen todo lo que la vida les pudiera dar y algunos no. Hay un comentario que dicen que algunos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Desgraciadamente a veces nos cuesta más trabajo poder subir, poder escalar, pero a la persona que no tiene los medios y que con tanto esfuerzo va haciendo las cosas, muchas veces es mayor logro para ellos que para las otras personas que lo tienen todo. La motivación que podamos tener muchas de las veces va a ser mayor, va a ser mayor que la persona inteligente. Hay un ejemplo tan común que es la carrera que tiene la liebre con la tortuga. ¿Por qué gana la tortuga? Porque la liebre al ser muy rápida se confía. Lo mismo pasa con personas muy inteligentes que creen que lo saben todo, de alguna manera se aburren, al aburrirse dejan de hacer las cosas. Entonces, esto sucede de alguna manera con toda la gente para poder sobresalir o para poder estar haciendo las cosas. Amigos, vamos una vez más a corte, entonces seguimos con Médico de Cabecera. ¡Gracias! ¡Gracias!